Y bueno, siempre es un enorme placer poder contar con la presencia de Juan. Así que bueno, los dejo con él, no necesitan ninguna presentación, ni currículum, ni nada. Con ustedes, Juan Carr. Hola, gracias. Les agradezco un montón, les quito un ratito. Yo estamos compartiendo, con Ricardo en particular, aunque no parezca, soy médico veterinario, aunque no ejerzo. Y en el año 80 entré en la facultad con una obsesión personal, que es el hambre. Y terminar con el hambre. Y entré en la facultad, en veterinaria, en la uva, exclusivamente para producir alimentos para los que no los pueden comprar. Porque en la década del 80 todavía había más personas que comida. Y nos pusimos a hablar con Ricardo en estos últimos tiempos, años, meses. Y lo que quiero compartir con ustedes, que es en todo lugar donde nos permiten compartirlo, es que hay una tremenda novedad en la Argentina, en América Latina y en el mundo. En nuestro país, el año pasado, la sociedad rural nos dijo que generaron comida para 444 millones de personas. Y la UCA, en su medición muy seria, dice que hay 2.200.000 personas que no tienen garantizada la comida. Primera imagen que quiero compartirles es que en la Argentina hay comida para 444 millones, y hay, exagerando, 3 millones de personas que no tienen comida. Entonces nos pusimos a pensar, y los invito, de qué manera ya ha estado lista la comida y solamente hay que distribuir. Pero no es que hay comida para un poquito más, sino que hay comida para 444 millones, y los que tienen hambre, entre comillas, son 3 millones. En América Latina, la Argentina le podría dar de comer a 7 Américas Latinas, que sería el paso que sigue. En América Latina, de México a esta parte, 55 millones no tienen garantizada su comida. Y en el mundo somos, de cada 7 que somos nosotros, 4 estamos adentro del sistema, y 3 están afuera del sistema. De los 3 que están afuera, 1 no tiene la comida garantizada. De manera que hay 1.000 millones, ahora estrictamente un poco menos, de personas que no tienen la comida garantizada. ¿Puedo decir, sí? ¿Cómo quieres que me ponga? Espere, espere. Ah, ¿están enganchados? Avancen, eh, yo con alegría. Sí, pero jugaban en hace tiempo. En la situación actual, que además, bueno, estamos viendo cómo hacer, es algunas consideraciones. La última medición dio que tienen hambre estrictamente 820 millones, 820 millones. Lo que significa que cada minuto que pasa, 5 personas mueren de hambre. Que eso es lo tremendo. Pero hay una novedad que estamos compartiendo y que a nosotros nos impresiona muchísimo, que es que por primera vez en los últimos 5 años pasaron dos cosas. Hay un 10% más de comida en el mundo que lo que necesitamos, que eso no había ocurrido nunca, y hace 5 años que el hambre empezó a descender. Somos la primer generación, la primer generación que podemos ser testigos del hambre cero real. Yo les repito, hace 5 años que por primera vez en la historia de la humanidad hay más comida que personas, y hace 5 años que el hambre empezó a descender. Tanto es así que cada minuto que pasa, les decía, 5 personas mueren de hambre, pero 70 salen de la situación de hambre. Con este universo increíble en que hay, les repito, nuestro país tiene 3 millones de personas que necesitan comer y no comen, pero generamos comida para 444 millones. Y en un mundo que somos 7.000 millones, pero hay comida para un 10% más que esos 7.000 millones, nos decidimos hacer algo extraño que es intentar, antes de irnos al cielo como generación, de terminar con el hambre. Y lo que les diría es que lo único que hay que hacer ahora es distribuir lo que ya está. Y distribuir lo que ya está en el mundo significa hacer algunos acuerdos grandes, medianos y artesanales. Los invito a esto porque nadie tiene una fórmula definitiva, pero hay una intuición y hay dos novedades de vuelta que se las repito. Somos la primer generación que tenemos más comida que la que necesitamos, que eso es increíble, y que hace 5 años que el hambre empezó a descender. No hace falta que les aclare a esta altura. No hablamos de pobreza, la pobreza es más compleja, va a llevar más tiempo. Hablamos de comida, comida real, de la garantía de tener comida y de tener buena comida. Comparto otras cifras con ustedes. En el momento de la tecnología actual, por cada 9 que tenemos celular, uno tiene hambre en el mundo. De manera que hablamos con las telefónicas, con las 3 grandes por ahora, para decirles algo hay que hacer, algo anda ahí. De cada 9 personas que tenemos celular, una afuera, obviamente, tiene hambre. De cada 2 usuarios de Facebook, uno, afuera, tiene hambre. Y estamos buscando esa fórmula que anda por ahí. Les cuento la última fórmula, bien delirante pero posible. Si a un usuario de Instagram, de Facebook, de Twitter, o de alguna red social famosa en el mundo, cada 11 días, estas compañías le dijeran, acordate que hoy es tu día de llevar a un paquete de arroz o de polenta o de fideos o media docena de huevos. Les repito. A un usuario de Instagram, de Twitter, de Facebook, o de alguna red social. Cada 11 días, estas compañías le dijeran, acordate que hoy es tu día del paquete de polenta, de arroz o de fideos o media docena de huevos. Y lo llevara a Nutrición 10 Hambrecero, Caritas, CEDACA, Cruz Roja, Medina Roja, lo llevara a algún lugar. Si cada 11 días le hicieran esa propuesta y la mitad se olvidara de cumplir, todos los que nacen de aquí en adelante tendrían garantizada la comida de por vida. Increíble. Vine acá para compartir con ustedes, en un ambiente de tanto compromiso, que somos la primer generación que ya tiene la comida para terminar con el hambre. Tremendo. Con alegría. Tremendo. Pero un poco que no nos terminamos de dar cuenta. Y los que nos vamos dando cuenta estamos intentando ver qué hacer. Ahora, en eso estamos, en eso andamos, en un ambiente como este, de tanta calidad humana y compromiso, lo queríamos contar. Pero en eso andamos. Hicimos una presentación, Naciones Unidas, por la mesa de entrada, por el subsuelo número 4, muy humilde, pero fuimos. Y nuestros números son muy simples. Si logramos que 200 millones de personas se sumen, listo, en el mundo, ya está. Estamos en eso, ¿no? Necesitamos solamente 200 millones de personas que participen de una nueva red global. En eso andamos. Pero yo quiero compartir de vuelta con ustedes lo que nos pasa. No los quiero marear con cifras, además, la matemática no es lo mío. Hace 5 años hubo un congreso mundial del hambre en Roma, que fuimos. Y en ese momento había 1.020, 1.020 millones, 1.020 y 6 años atrás, personas con hambre. Ahora hay 840. En estos últimos 5 años el hambre bajó como nunca, por primera vez en la historia de la humanidad. Y en este momento hay 10% más comida que lo que necesita toda la humanidad. lo único que ahora hace falta es distribuir. En Argentina, que es lo que tengo más claro, lo que nos falta es un gran encuentro que todavía está verde, que intervengan todos los sectores y sobre todo los que tienen más capacidad, las universidades, las comunidades religiosas, el campo, el mundo urbano, los voluntarios, las organizaciones. Falta un encuentro que decida, acá está la comida, ahora hay que repartir. Solo se trata de eso. Vine a compartirles esto, nada más que esto. Cualquiera que tenga una idea, nosotros lo acompañamos, porque vinimos para eso. Pero bueno, somos la primera generación que puede terminar con el hambre. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo estamos? Ahí estamos. Ya estamos casi conectados. Muy bien, es un gusto para mí poder estar con ustedes. El agradecimiento enorme a la gente de Maizar por esta oportunidad y también a la gente de Nutrición 10, San Bresero. Cuando me señalaron que existía la posibilidad de moderar esta teleconferencia, escribí una, dos, tres, cuatro carillas y después me acordé aquello del axioma popular, ¿no? Lo bueno si breve, dos veces bueno. Entonces vamos a lo que es realmente bueno y es una apretadísima síntesis de la biografía del hombre que estará a los próximos 20 minutos en pantalla con ustedes desde España, donde allí son poco más de las 22 horas y que va a referirse a uno de los temas quizá centrales para nosotros por estos días y que tiene relación seguramente directa con lo que acabamos de escuchar respecto de Juan Carr. El título general es Mitos y debates del campo a la mesa y él lo bajó un escalón más para que llegue más cerca a nosotros poniéndole el miedo a los transgénicos sale caro. ¿De quién estamos hablando? De José Miguel Mulet. Él es licenciado en Química por la Universidad de Valencia, es doctor en Bioquímica y Biología Molecular por la misma universidad. Actualmente es profesor titular de Biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia. Desde el año 2009 dirige el Laboratorio de Estrés Abiótico y Crecimiento Celular del IBMCP y es máster y el máster de Biotecnología Molecular y Celular de las plantas de la Universidad de Valencia. En paralelo a lo que es su actividad científica desarrolla y quizá aquí una de sus más importantes particularidades una labor divulgativa en diferentes ámbitos. Por ejemplo, su cuenta de Twitter que ustedes pueden chequear que es arroba jmmulet es la segunda con más seguidores de un científico activo de habla hispana. Por lo demás es autor del blog Tomates con genes y de tres libros Los productos naturales Vaya Timo Comer sin miedo y Medicina sin engaños. Además es autor de la sección Historias de la Comida que se publica quincenalmente en el país semanal. Y por estos días ahora ha sido el artífice junto con una docena de divulgadores científicos de la Argentina y del resto del mundo y de comunicadores sociales también de la Argentina tenemos el gusto de tener uno de ellos aquí en la sala que es Alejandro Llamá de a través de las redes sociales divulgar un hashtag mitos transgénicos que fue el más visitado en esta última semana con cantidades miles y digo miles de reproducciones lo cual da cuenta de que existe un interés. Ahora bien ¿de quién es el interés? ¿Qué significa hoy la biotecnología? ¿Es posible que no haya manera hoy de vivir sin biotecnología? Muy buenas noches en España José Miguel Mulet un gusto tenerte. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Hace frío por allí? No tanto hoy. Pues aquí estamos a 40 grados y hace un color que derrite las piedras. O sea que aquí el verano ya está en su plenitud. Os mando un poco de calor un poco de energía y vamos a hablar de los próximos 20 minutos sobre comida sobre mitos de la comida y sobre todo por detrás génicos. Escuchemos atentamente. A ver lo primero que tenéis que tener en cuenta es que todos los organismos funcionan con baterías solares. Por ejemplo esto es el sol ¿lo veis? ¿Está claro? Vale el sol lo que hace es dar energía energía que coge una planta como esta saluda hola ¿qué tal? Esto es una flor recogemos la energía del sol y esa energía del sol mediante el ciclo de Calvin y mediante la fotosíntesis se convierte en azúcar. Los animales no podemos obviamente coger azúcar a partir del sol necesitamos comer plantas. El problema es que a las plantas no les gusta que les coman y como no les gusta que les coman lo que hacen es diseñar estrategias para evitar que los animales les coman por ejemplo acumulan venenos por ejemplo hacen espinas y eso es lo que explica que la mayoría de las plantas silvestres no son comestibles. En el paleolítico la gente era cazadora recolectora pero pasaban mucha hambre y se morían muy jóvenes porque los mamuts costaban de cazar porque no se dejaban y las plantas silvestres prácticamente no alimentaban hasta que llegó la primera revolución verde y lo que hicimos fue seleccionar las mejores plantas y los mejores animales para criarlos domesticarlos cambiarlos y hacer para empezar que perdieran su toxicidad que perdieran las espinas la mayoría de las plantas silvestres son complicadas de manipular las plantas cultivadas son fáciles de manipular y así fue como pasamos de ser cazadores recolectores a crear las primeras civilizaciones urbanas a poder asentarnos claro el problema que tenía esto es que era un proceso muy lento muy largo ¿por qué? porque dentro de todas las células la información genética está en el ADN y las mutaciones pues pasan cada mucho tiempo es decir es un proceso lento por ejemplo los antiguos mayas a partir de una planta silvestre que es el teosinte domesticaron el maíz durante 200 años había que tener mucha paciencia y durante esos 200 años la comida de peor calidad eso sí una vez llegaron a los antepasados del maíz actual aquello fue pasando de indio en indio de tribu en tribu y de hecho el maíz llegó hasta Canadá donde estaban los indios hiloqueses y desplazó a las plantas que cultivaban ellos que eran el cenizo la artemisia plantas en muchos casos olvidadas porque culinariamente no eran ninguna maravilla claro problema la población fue creciendo la mejora genética clásica por hibridaciones y cruces duraba lo que daba el rendimiento que daba que no era mucho hasta que llegó el siglo XIX y un señor que se llamaba Maltus Maltus era un señor que era muy gafe muy aburrido si espero luego supongo que como es un congreso luego iréis a comer vale pues espero que nadie se siente en la misma mesa que Maltus si pudiera ser porque este señor te amargaba la escena siempre estaba hablando de desgracias de catástrofes porque Maltus decía que a mitad del siglo XX la población humana habría desaparecido porque habría consumido todos los recursos del planeta habría una gran catástrofe y todos nos moriríamos de hambre ¿qué pensáis? ¿estáis vivos ¿no? ¿me estáis oyendo? algo ha fallado en lo que dijo Maltus obviamente Maltus no pudo prever que vendría una cosa o un movimiento llamado la segunda revolución verde durante este movimiento lo que pasó fue que gracias a gente como Norman Borlaug se impulsaron se mejoraron las formas de seleccionar nuevas variedades y se empezaron a utilizar fertilizantes sintéticos estas formas de nuevas variedades se hicieron además de por la genética clásica por el uso de herramientas como la mutagénesis inducida es decir si las mutaciones pasan cada mucho tiempo podemos hacer un truco o hacer una trampa y es poner elementos químicos que aceleren la aparición de estas mutaciones elementos químicos como pueden ser el etilmentanosulfonato como puede ser la radioactividad que lo que consiguen es que esto que pasaba poquito a poco pase más rápido podemos poner semillas con elementos químicos mutarlas y luego irnos al campo y ver qué pasa ¿por qué? porque espontáneamente puede ser que alguna de estas mutaciones dé alguna ventaja esto que parece tan extraño esto que parece tan artificial es como han surgido la mayoría de variedades que ahora estáis trabajando en el campo con ellas la mayoría de variedades que ahora mismo hay en el supermercado los primeros híbridos de maíz moderno que son de los años 50 o 60 no se parecen en nada a los actuales ¿por qué? porque las nuevas variedades se hacen utilizando mutagénesis dañando su genoma y por azar viendo que sale y esto es lo que nos ha dado de comer en los últimos 40 o 50 años de hecho gracias al trabajo de Norman Borlaug en 10 años se duplicó la producción mundial de cereales y hombre hay que tener en cuenta que Norman Borlaug es la persona humana el personaje histórico al que más gente debe estar vivo es decir Alexander Fleming a su lado era un pibe era un un principiante y luego llegamos a la tercera revolución verde que es la de los transgénicos que aquí viene la madre de todas las batallas todo el jaleo social que estamos teniendo ahora ¿qué pasa con la tercera revolución verde? bueno en los años 80 descubrimos que en vez de maltratar el genoma lo que podíamos hacer era coger simplemente el trocito de ADN que nos interesaba y cogerlo de un organismo y ponerlo en otro organismo y entonces eso permitía que por ejemplo si cogíamos un trozo de ADN de hombre de Homo sapiens sapiens y lo poníamos en una bacteria podemos hacer que produzca un apéptido que nos interesa que se llama insulina y eso lo pueden utilizar los diabéticos ¿qué ventaja tiene? que es mucho más barato que obtenerla a partir de un cerdo y sobre todo que es mucho más seguro porque te evitas todas las enfermedades y todas las contaminaciones que puede haber en una cuando se purifica a partir de un animal esto empezó a utilizarse en hongos en bacterias y todo el mundo estaba muy feliz todo el mundo estaba muy contento y a finales de los 80 simultáneamente en la Universidad de Gante en Bélgica por el grupo de Van Montagu y en Estados Unidos por la empresa Monsanto con Robert Frohley y por la Universidad de Missouri con Maridel Chilton se consigue hacer esto en plantas y ya teníamos plantas que eran capaces de expresar un trozo de ADN que venía de un organismo en Estados Unidos esto lo ven como una herramienta académica pero a la vez como una gran mejora de la que se puede sacar un partido comercial y Monsanto es la primera empresa que tiene semillas transgénicas listas para salir al mercado en Europa en cambio esto se ve como una herramienta académica lo empiezan a utilizar las universidades los centros de investigación pero ninguna empresa europea le presta demasiado interés a esta técnica el problema es que de repente Monsanto ya tiene un maíz listo para salir al mercado y las empresas europeas dicen Dios mío ¿qué hacemos? no podemos competir con la tecnología de Monsanto hombre a ver si los chavales estos estos ecologistas nos hacen un favor y se ponen a decir cosas de los transgénicos y nosotros les apoyamos ¿por qué? porque no podemos cerrar las fronteras por los tratados comerciales pero si ponemos algún tipo de motivo sí que podemos hacer una moratoria de esta forma en Europa se autoriza el maíz mon 810 de Monsanto y de repente no se cierra nada más curiosamente las organizaciones ecologistas que en un principio no habían hecho ningún caso de los transgénicos en los años 90 empiezan a organizar una campaña curiosamente cuando la campaña de las ballenas o la campaña de las nucleares estaban empezando a perder fuelle cuando estas organizaciones estaban empezando a perder seguidores y las empresas europeas no hicieron nada para impedirlo ¿por qué? porque veían muy bien este proteccionismo porque ellos no estaban preparados para competir y así es como se fragua el miedo a los transgénicos y así es como ha llegado a Europa de Europa se ha pasado a Sudamérica el problema el problema es que en 20 años que llevamos con transgénicos en el campo no hemos tenido ningún problema de salud ni ningún problema del medio ambiente es una tecnología muy segura ¿por qué es segura? porque tiene que superar muchas más pruebas y muchos más controles que cualquier otra tecnología antes de salir al campo así de claro es decir si no ha habido ningún problema no ha sido por azar ha sido por el trabajo pero claro siguen diciendo cosas malas de los transgénicos y de vez en cuando encontráis algún estudio que dice que hay unos ratones que cogen tumores un estudio que luego se desestima porque científicamente es una castaña es muy malo pero da igual sigue citándose y tenemos problemas de vamos a hacer una pregunta ¿podríamos vivir sin transgénicos? en Argentina ¿cuál es la principal fuente del producto interior bruto del país? que tenemos 35% de arancera a la soja y el maíz como está al 20 o al 10% el 2% de agricultores que hay en Argentina es lo que está sosteniendo la agricultura del país en Europa solamente sembramos un transgénico maíz mol 810 pero importamos toda la soja y todo el maíz porque somos deficitarios de Argentina ¿podríamos vivir sin transgénicos en Europa? ¿veis esta vaca? esta vaca en Europa se moriría de hambre si no tuviéramos transgénicos ¿por qué? porque todo el pienso animal prácticamente todo principalmente para la cabaña bovina y para la cabaña porcina se está alimentando de transgénicos transgénicos que en gran medida se importan de Argentina por lo tanto por mucho que digan por muchas remeras que veáis de no quiero transgénicos hoy en día es imposible vivir sin transgénicos no obstante de vez en cuando encontramos gente mirate aquí tengo un ambientalista antitransgénicos ecologista hola soy antitransgénicos ¿qué tal? soy bubu que dice que no quiere transgénicos y montan porotas y montan scratches creo que yo tuve alguno en Argentina no me acuerdo ¿alguien se acuerda? creo que me ha pasado algo pero ya lo he olvidado que dicen que no quieren transgénicos como no tienen argumentos buscan dar rodeos buscan irse por la targente y ahora tenemos polémicas absurdas falsas tendenciosas como es la del glifosato en Argentina es decir todos los argumentos que no han encontrado en los últimos 20 años contra los transgénicos ahora tratan de enfocarlos en el glifosato a ver el glifosato es un herbicida ¿eso qué quiere decir? que no se bebe una herbicida no se bebe ¿por qué se utiliza glifosato? el glifosato se utiliza porque es mucho más seguro que las alternativas como el malatión o el paraquat por eso ha sido tan popular entre los agricultores porque tiene mucha menos toxicidad que otros herbicidas además tiene la ventaja de que es una molécula muy poco estable y que se degrada y tiene la ventaja de que lo que inhibe específicamente es una ruta que solamente tienen las plantas que es la ruta de los aminoácidos aromáticos la ruta del psiquimato por lo tanto su toxicidad en animales es muy baja por eso se ha utilizado el glifosato desde hace mucho tiempo y por eso después de llevar años utilizándose se desarrollaron plantas transgénicas resistentes al glifosato no fue una por la otra primero estaba una y luego vino la otra de hecho el glifosato la patente caducó hace mucho tiempo ¿qué pasó? que había que buscar cosas contra el glifosato el glifosato entre otras cosas no es cancerígeno es decir tiene una toxicidad muy baja el IC50 que es un parámetro de toxicidad del glifosato es mucho más favorable que el de la aspirina o el de la cafeína y nadie dice nada hace unos meses el IARC que es la organización esta que clasifica en términos de cáncer carcinogenicidad lo subió de categoría y lo puso en la categoría 2A y esta fue la excusa de que todos los amigos del chico este muy entusiasmados se pusieran a decir no quiero transgénicos lo voy a poner aquí que quiere salir por la tele que le hace ilusión no quiero transgénicos no quiero tal el glifosato en cerígeno a ver ¿qué hay en la categoría 2A? la categoría 2A está andar por una calle con ráfico en la categoría 2A está trabajar en turno de noche en la categoría 2A está trabajar en una peluquería en la categoría 2A está trabajar de pintor y lo más importante en la categoría 2A está el mate cocido desde hace 15 años ¿cuántos millones de litros de mate cocido se han bebido en los últimos 20 años en Argentina? ¿en Uruguay? ¿en Paraguay? ¿ha habido alguna incidencia epidemiológica? ¿ha habido un aumento de cáncer? es decir la categoría 2A te habla de la posibilidad no te habla de que produzca cáncer y de hecho causas con incidencia epidemiológica de cáncer reconocidas hay dos tomar el sol sin protección y fumar por lo tanto si estás hablando en contra de los transgénicos por la salud y fumas mal camino llevas de todas formas cuando alguien te dice que si el glifosato es tóxico porque no te lo bebes convendría recordarle que no hay nada más ecológico ni más orgánico que el estiércol de vaca el estiércol de vaca no está en la categoría 2A de hecho no está en ninguna categoría ¿por qué? porque no se considera que sea cancerígeno es más el estiércol de vaca es natural y orgánico por lo tanto cuando alguien te diga que te bebas un vaso de glifosato porque tú dices que no es tóxico dile que cuando te veas comiendo un plato de estiércol de vaca y ya está este es el argumento que utilizan los antitransgénicos por lo tanto seguid sembrando maíz si os resulta conveniente y mejora lo que hay seguid sembrando maíz transgénico porque vosotros sois el motor de la economía y vosotros sois los que estáis dando de comer al mundo seguid así y ha sido un placer hablar con vosotros muchas gracias claramente el placer ha sido nuestro esta teleconferencia estaba prevista y está prevista para que todos aquellos que quieran puedan formular preguntas y aún tenemos algunos minutos para ello de manera tal que si alguien tiene preguntas para formular este es el momento de que lo hagan solo que yo haré de traductora ¿verdad? para que pueda llegar fácil al micrófono que tenemos aquí ¿hay alguna pregunta? ¿podría comenzar yo con la primera si no les parece mal? Dime Karina Ahí está la primera o por lo menos de mi parte es compatible hoy un tema que estuvo conversándose aquí en el transcurso de este congreso el tema de por un lado el desperdicio de alimentos por el exceso de producción en muchos casos y por el otro lado la argumentación que sostiene en parte a los transgénicos que indica que cada vez hay más demanda de alimentos por lo tanto debe haber más producción a ver este argumento también es un argumento que puede ser utilizado falazmente decir que se desperdician millones de toneladas de alimentos cada año es cierto pero decir que no hace falta producir más porque hay este desperdicio de alimentos no es cierto ¿por qué? muy fácil vete a Etiopía un año que tengan una sequía y que se mueran de hambre y diles realmente no estáis pasando hambre realmente ha habido un exceso de producción de trigo en Canadá entonces te dirán ¿y cómo vas a hacer para traer este trigo de Canadá a Etiopía repartirlo que llega en buenas condiciones? claro es que el problema no es el exceso de alimentos localizado que existe el problema es la distribución de alimentos y los alimentos son productos perecederos distribuir alimentos es muy complicado y creo que vosotros lo sabéis entonces la solución y la ayuda que pueden aportar los transgénicos es la producción localizada de alimentos adaptándose a las necesidades por ejemplo yo que trabajo en tolerancia a sequía tú imagínate poder conseguir un trigo que necesitar un 10 un 15 un 20% menos de agua o que fuera capaz de crecer en suelos salinos o que fuera capaz de aguantar una sequía como las que hay en Etiopía o en algunas zonas de África eso sí que sería una solución ¿por qué? porque eliminas la dependencia de la distribución de alimentos puedes hacer producción local de alimentos allí donde hace falta ¿alguna pregunta en la sala? ¿puedo ir formulando yo mientras ustedes piensan alguna? allá el señor preguntas que sean fáciles que me las sepa ahí está vamos a tratar que no a ver buena noche te hago una pregunta muy fácil yo soy productor y bueno muchas gracias por la charla te quería preguntarle lo que son malezas que se hicieron resistentes al glifosato ¿me escuchás bien? bien fuerte por favor bien alta la voz ¿estás hablando por la resistencia de las malezas al glifosato? exactamente las malezas resistentes al glifosato ¿cómo se puede hacer bueno para combatirlas ¿no? a ver cualquier producto que utilices para controlar a otro producto va a generar resistencias y esto es cierto para un herbicida como es cierto para un antibiótico de hecho los antibióticos la vida útil que tienen es muy corta 4 o 5 años porque siempre se generan resistencias el glifosato la buena noticia entre comillas es que han tardado casi 20 años en aparecer las primeras resistencias pero es un problema conocido ¿cómo se puede hacer frente? hombre de momento se le ha estado haciendo frente con zonas de refugio o con rotación de cultivos es decir no sembrar siempre resistencia al glifosato y tratar de cambiar con otras variedades para no utilizar glifosato todas las cosechas porque eso favorece la aparición de resistencias dicho esto las malezas en el glifosato se están gestionando y en el maíz y en la soja se están gestionando bastante mejor que por ejemplo en el trigo en el trigo prácticamente es difícil encontrar un herbicida porque hay muchísimas más resistencias que en los cultivos que os he mencionado muy bien aquí hay otra pregunta allí hay otra pregunta bien fuerte la voz por favor bien alta ahí se escucha bien bueno inténtalo bueno nosotros como sector tenemos muy baja representatividad política y los políticos normalmente siguen a las masas ¿cómo hacemos para revertir esta situación? ay buena pregunta porque es que en España y en Europa tenemos el mismo problema pero 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 yo soy optimista también os digo que soy el único está empezando a cambiar el problema que hemos tenido los científicos y que también ha tenido el sector agroalimentario y esto me di cuenta en Argentina y en Europa el problema es bastante parecido es que no hemos comunicado bien es decir nosotros estábamos trabajando y no contábamos lo que hacíamos y qué pasa que si tú no comunicas lo comunica alguien por ti en nuestro caso han sido grupos ecologistas grupos políticos grupos ambientalistas los que han hecho la comunicación que tendríamos que hacer nosotros y los que han calado en la opinión pública ¿cómo se puede contrarrestar esto? hablando con políticos pero hablando también con la gente explicándole a la gente lo que no entiende de hecho la campaña esta que ha organizado Alejandro Chamath de mitos transgénicos ha tenido un gran éxito y esto le hace ver a la gente que el discurso único que se está haciendo desde las organizaciones ambientalistas no es cierto que la mala fama que le están dando del agro no es cierto yo me acuerdo cuando estuve hablando en la universidad de Buenos Aires que había un grupo de cinco imbéciles gritando yo pensaba a ver las universidades son públicas si tú puedes estar aquí gritándome es por los impuestos que están pagando los productores de maíz y los productores de soja meter un poco de respeto idiota pero en fin estas cosas son las que hay que decirle a la gente que no la sabe hay otra pregunta acá adelante ¿no? había marcado Hola JM ¿me escuchás? Te escucho Alejandro Alejandro Chamath te saluda ¿cómo te va? Muy bien ¿es Alejandro? Sí, sí, sí Alejandro la pregunta que te quería hacer era la siguiente incluso lo tratamos en la semana una de las de los recursos que imaginamos como digamos avance en la biotecnología es que a los actuales cultivos biotecnológicos que tienen una alta ventaja para el productor se le agreguen ventajas para el consumidor como por ejemplo alimentos que curan un maíz que puede tener algún antídoto contra la hepatitis o bueno el trigo para celíacos lo que quería preguntarte era si crees que cuando esa generación de alimentos se desarrolle tal vez la biotecnología y el sector agropecuario en general tengan en sí una herramienta un poco más potente para luchar contra las actuales resistencias a ver yo estoy convencido que sí ¿alguien ha visto algún ambientalista haciendo un scratch en una farmacia cuando casi todos los medicamentos son transgénicos de hecho Messi es el que es gracias a que se tuvo un tratamiento con hormona de crecimiento transgénica oye y Messi son palabras mayores pensad que tenemos ahora mismo en España dos reyes en el mundo dos papas pero solo hay un Messi o sea que mirad si estoy hablando de cosas importantes entonces lo que hay que tener en cuenta es que nadie se queja de algo que le beneficie al mismo nadie se ha quejado nunca de los medicamentos transgénicos en cambio se benefician de las plantas transgénicas entre otras cosas porque el beneficio es para el agricultor y el agricultor es un sector minoritario de la población con poco peso político en cambio cuando los beneficios sean como el trigo apto para celíacos o los tomates que previenen en cáncer uno de los argumentos de los ambientalistas que es que los solo benefician a las grandes multinacionales caerá por su propio peso no perdona benefician al consumidor una pregunta más en la sala hay alguno más yo voy a formular una más mientras tanto si les parece bien y es por qué la difusión de los llamados grupos de opinión contrarios a los transgénicos sumó muchos adeptos sobre todo en la unión europea hablo de los consumidores sumó tantos adeptos sin tener probaciones científicas respecto de los temas de los cuales se está hablando a ver a los integristas a los ideólogos a los opinólogos les ha importado alguna vez la ciencia tú hablarías de ciencia con Sofía Gática sabría sumar dos más dos a ver ¿cuándo les ha importado la evidencia científica? simplemente han hecho un discurso vendible y ya está entonces la ciencia nunca les ha importado luego eso sí luego cuando van al médico quieren tener todos los avances científicos o cuando hablan por el celular quieren que funcione y tenga 4G pero la ciencia nunca ha sido un argumento primera porque no les interesa y segunda porque si les interesara difícilmente la entenderían aunque bien explicada es fácil de entender entonces es una cosa que creo que queda fuera de su ámbito de interés ¿alguien más en la sala? si bien ya estamos sobre la hora no José Miguel Mulet ¿hora y temperatura en este momento en Valencia? para que nos dé un poco de envidia y quiénes no a lo mejor ahora mismo son las 11 menos 20 de la noche todavía queda algún poquito de luz pero muy poca ya es noche cerrada con lo que estoy viendo no, nada es noche cerrada rectifico y ahora mismo aquí te lo puedo decir exactamente que tengo un termómetro un momento nos va a añadir ahí está no nos vamos ahí está José Miguel 30 grados 30 grados un feliz congreso un feliz congreso hasta la próxima hasta la próxima muchas gracias a todos ustedes de verdad muchas gracias por la atenta participación y esencialmente por haber llegado muy temprano y quedarse hasta el final en esta que ha sido la última charla muchísimas gracias y nos reencontramos mañana en Maizar un gusto gracias